Hoy, acompañado de la diputada María Carvajal, los concejales Henry Gómez, Gerlán Alcalá y distintos dirigentes de sectores populares de nuestro municipio de Martín, venimos a hacer exigencia a la grave crisis que estamos padeciendo como sociedad en nuestra entidad con el tema del agua potable. Vemos de manera indigna como organismos como la Defensoría del Pueblo, organismos que deben estar al lado de los ciudadanos, al lado de nuestra gente, que hoy está recorriendo largos kilómetros para poder llenar un botellón de agua potable. Y esa es la realidad que no solo se vive en Maturí, sino en todo nuestro estado humanario. Y hoy de manera responsable, la vanguardia seria, los que creemos en que nuestro pueblo merece vivir mejor, estamos aquí haciendo exigencia con un documento firmado por los distintos dirigentes de estos sectores, donde no hay agua potable, donde hay necesidad extrema, para que este organismo, el cual depende de manera directa y se vincula con el tema de derechos humanos en nuestra sociedad y en nuestra constitución, para que ayuden a resolver esta problemática, la cual hoy tiene sumergido en la peor crisis de agua potable de nuestra historia como monaguense. Una crisis que es comparable al derrame petrolero vivido en nuestro estado pasado algunos años y que sin duda trajo grandes consecuencias para las comunidades. Aquí donde estamos, al lado de la gobernación y al lado de la Defensoría del Pueblo, no hay ni una gota de agua potable. Imagínense la irresponsabilidad de quienes hoy dirigen las políticas públicas de nuestro estado, de no darle solución a nuestra ciudadanía, de no darle solución a nuestra gente, la cual hoy tiene que pasar calamidades graves en los distintos sectores. De las 10 parroquias del municipio de Maturín, las 10 parroquias tienen una problemática bastante preocupante. Estamos hablando que más del 80% de nuestro municipio de Maturín hoy nos cuenta con agua potable de manera directa y constante. Y eso lleva a que de cada 10 ciudadanos de nuestra entidad, 8 no tengan como resolver.